Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de Cisachés. Estamos a solo algunas semanas de ser testigos del duelo por el título mundial entre el actual campeón Magnus Carlsen y su retador el ruso Ian Neponiamci. Y aunque estos dos jugadores se han enfrentado en muchas ocasiones, a continuación les vengo a traer la primera partida oficial que jugaron estos dos. Les cuento que eran muy jóvenes, pues fue en el campeonato europeo sub-12 que se celebró en el año 2002 en España. Antes de ver la partida les recuerdo como siempre que si me quieren apoyar lo pueden hacer dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal y activando la campanita. Con piezas blancas un joven Ian Neponiamci inicia la partida con la jugada E4 y con las negras también muy joven, Magnus Carlsen responde con caballo F6, la defensa Lequín. Fíjense que tiene muchos años esta defensa en el repertorio de Carlsen. E5, caballo D5, caballo F3, D6, D4, D por E5, caballo por E5, G6, alfil C4 y C6. Ojo que aquí ya hay una pequeña celada de las blancas. Si por ejemplo las negras se retiran a B6, vendría alfil por F7, jaque mate. Por eso Carlsen juega C6, caballo C3, alfil E6, enroque, caballo D7, dama F3, alfil G7. Fíjense que Magnus termina primero el desarrollo. Torre E1 de Nepo, enroque, dama G3. Luego de esta jugada vendrá una serie de simplificaciones que le permitirá a las negras igualar por completo. Caballo por E5, D por E5, caballo por C3, dama por C3, alfil por C4, dama por C4 y dama D5. Fíjense que ya habiendo igualado la posición, Magnus decide ofrecer el cambio de damas a Nepo, pero este lo rechaza con dama E2, pues sabe que si se intercambian las damas, realmente las blancas no tendrán muchas opciones para forzar. Torre AD8 de Carlsen, dominando la columna, alfil G5, termina el desarrollo las blancas, dama E6, dama E3, B6 defendiendo el peoncito de A7 y A4. Nepo comienza acciones por el flanco de dama y torre D5 de Magnus que se enfoca en el peoncito de E5. Alfil F4 de las blancas, hay que decir que después de la jugada F4 podría haber una jugada como H6 o incluso F6. Por eso Nepo juega alfil F4, dama F5 de Magnus, dama E4, ahora son las blancas quienes proponen cambio, pero dama D7, Carlsen lo rechaza. Fíjense que igualmente tras dama por E4, torre por E4 y torre F8, parece que las negras están bastante bien en esta posición. Pero bueno, tras dama D7, C3 de las blancas, torre D8 triplicándose allí en la columna, H3, una ventana nunca está de más, dama E6, dama E2, torre D3, A5, Nepo continúa por el flanco de dama y B5. Esta jugada quizá no fue la mejor de las negras ya que se darán cuenta que tras la jugada A6 de Nepo que fue la que jugó, ahora el peón de A7 va a quedar un poquito débil. C5 de Carlsen, dama E4, dama D5, las negras vuelven a ofrecer cambio, pero era mejor quizá la jugada torre 8 de 5, siguiéndose o enfocándose nuevamente en el peón de 5. Tras dama D5, en esta ocasión Nepo se acepta el cambio de damas, torre 3 por D5, torre A5, parece que la blanca gana la iniciativa atacando los peones, C4 defendiendo, rey F1, E6 y al fil E3. Como les dije anteriormente, ahora se amenaza el peóncito de A7 y las negras deben jugar torre 8 de 7 para defenderlo. Al fil D4 defendiendo en E5, al fil F8, torre B1 buscando ya romper allí con B3, al fil E7, B3 y al fil D8. Esta no era la mejor jugada de la posición. Aquí lo mejor era al fil B4 buscando simplificar. Fíjense que tras C por B4 vendría torre por D4 y si B por C4, B por C4. Ahora las negras tienen allí alguna actividad con ese peóncito libre en C. Pero bueno, tras al fil D8, Nepo se juega torre A2 y ahora Carlsen decide aquí tomar acciones demasiado, digamos, estrictas. Juega torre por D4. Esto no era necesario aunque las negras ya están un poco mal. Quizá era un poco mejor C por B3 y torre por B3. La blanca sigue estando mejor porque van a presionar bastante el peón de B5. Pero es que tras torre por D4 entregan calidad y luego de C por D4, C3, B4 y al fil G5 que quizá era la jugada en la que confiaba Carlsen para jugar al fil D2 y también vigilar la casilla C1. Nepo simplemente jugó torre D1 y ahora la jugada al fil E2 no es una opción. Carlsen juega torre C7 ya que si al fil D2 simplemente las blancas devuelven la calidad con torre por A2 y van a quedar con material de ventaja. Por eso tras torre C7 de Magnus, Nepo juega torre C2 bloqueando el avance del peón. Al fil E7, D5 buena jugada del ruso que busca abrir columnas para sus torres. Al fil por B4 y D6 ya que las negras no quisieron abrir entonces las blancas crean un peón pasado que es decisivo. Torre C8 del Magnus Carlsen y torre B1 de Ian Neponiamchi tras lo cual las negras deciden abandonar porque es que están perdidas. Cuando el al fil se quite viene torre por B5 seguido de torre B7 y el peón de libre es decisivo. Bien amigos, ¿qué les pareció esta partida? La primera en la que se enfrentaron la ganó Ian Neponiamchi y recuerden que tiene un score a su favor en partidas clásicas así que esto se pone fuerte para el título mundial. Si les gustó el vídeo como siempre me pueden apoyar dándole un buen like, suscribiéndose al canal y activando la campanita. Recuerden que esto es gratis. Un gran saludo para todos, se me cuidan y nos vemos en un próximo vídeo.